Tremenda sorpresa se llevó este taxista identificado como Ever Humberto Grados al encontrar un auto estacionado muy cerca a la comisaría de la mujer con una placa igual a la de su vehículo. Al parecer el taxista habría escuchado hace unas semanas que un auto llevaría una placa igual a la de su vehículo a través de una emisora local, hecho que causó su sorpresa. Aprovechando que transitaba por la zona, se detuvo confirmando que este auto blanco lleva una placa supuestamente clonada. Ese vehículo con esa placa de mi carro existe, está ahí. Ustedes pueden verificarlo, ¿no? Bueno, primeramente aclarar la situación, porque usted sabe que cualquier infracción que ese vehículo tome, no haga, se lo va a hacer el perjudicado yo como propietario, ¿no? Según las primeras informaciones, el vehículo sería conducido por un efectivo policial. No, la verdad que todavía no, todavía no. No sé si será un vehículo policial o no sé. No soy informado, no puedo decir, pues, ¿no? El taxista, quien trabaja en esta unidad desde hace cinco años, mostró los documentos de su taxi de placa CD 3143, pidiendo que este hecho se aclare. ¿Dónde está el sujeto que ha manejado este vehículo? ¿Por qué se esconde? Eso es lo que se va a investigar. Ahorita está viniendo la fiscalía. ¿Ahora vayan abriendo ya sus vehículos? ¡No! Pese a que el vehículo estaba estacionado en la cuadra 4 de la calle Ciro Alegría, a escasos metros de las dependencias policiales, nadie se hizo presente para desmentir que el vehículo sea de un efectivo policial. Solo minutos después, llegaron efectivos de la deprove para tratar de llevarse la unidad con una grúa.